La dermatitis atópica es un trastorno que provoca enrojecimiento de la piel y picazón, es frecuente en niños, puede manifestarse en cualquiera edad, junto con asma o con ranitis alérgica no se ha encontrado una cura, sin embargo los tratamientos y las medidas de cuidado personal pueden aliviar la picación y prevenir nuevos brotes, por ejemplo, es útil evitar los jabones fuertes, humectarse la piel de forma regular y aplicar cremas u ventos medicinales. La dermatitis es una erupción cutánea causada en la piel, ya sea que produce picazón o por una sustancia, ya sea jabón, algún tipo de loción o un tipo de gel. Los signos y síntomas de la dermatitis son piel seca, picazón, manchas de color roja o marrón, pequeños bultos que se pueden perder líquidos y cubrirse con una costra al rascarse, piel engrosada o escamosa, piel en carne viva. En este caso estamos utilizando bastante lo que es el gel antibacterial, se sabe que exceso del uso de este gel puede provocar lo que es la dermatitis y lo que causa es una modificación en la alteración cutánea de nuestra piel, o sea, altera nuestro pH. Si el gel de manos le está provocando esa irritación, pues evitarlo, ya que el gel de manos es una medida de higiene secundaria o adicional a lo que es el lavado de manos, lo principal es lavarse las manos, ¿verdad? Por lo general la dermatitis comienza antes de los 5 años y puede continuar hasta la adolescencia y edad adulta. Algunas personas presentan observaciones periódicas que luego desaparecen con el tiempo, incluso por varios años. Para La Patrulla, Roger Mendoza